...una edición especial que tenemos para todas las mamás, para todas las mamás latinas, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a comenzar con la información aquí en Latina Noticias con Jason Latorre. Él se encuentra en el cementerio de Villa María del Triunfo, acompañando a varias familias que han asistido a este camposanto para recordar a sus mamis. ¿Cómo estás, Jason? ¿Qué tal? Adelante. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Así es, llegando, subiendo a este enorme cementerio Nueva Esperanza. Estamos en Villa María del Triunfo por el Día de la Mamita, por supuesto. Un saludo fraterno a todas ellas que nos sintonizan en Latina Noticias. A tu mami también. A Patricia Dégola, por supuesto, así es. Un saludo para ella también. Ya más tarde vamos a estar celebrando, pero ahora lo que toca es cambiar. Y hemos venido a conversar con las personas que vienen a rendir culto, de repente un homenaje a sus seres queridos, las mamitas que partieron a la eternidad. Pero recordar que siempre un ser que nos deja, nos acompaña siempre. Está con nosotros en todo momento, en el alma, en el sentimiento. Lo llevamos, esto también para quienes ya no están con su mamita. Un abrazo también para todos ellos y ellas. Y bueno, caminando, lo que sí, mientras vamos encontrando un lugar donde nos podamos instalar, de repente que una familia nos permita compartir este momento íntimo con ellos. Te voy adelantando que hay algunas medidas que se han adoptado, no solamente en este cementerio, sino en algunos otros también. Pero al menos en este, que es Nueva Esperanza, está prohibido el ingreso de agua. Esto por el tema del dengue, hay algunas restricciones para evitar que continúe la proliferación de esta enfermedad. Vamos, acá vemos por ejemplo una familia que está reunida. Y bueno, para comentarte eso, ¿no? En principio, el tema del dengue es un tema serio, así que se están tomando las acciones correspondientes. Entonces, no se permite el ingreso de agua, sí están vendiendo flores y esto sí se puede ingresar. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en vivo para Latina Noticias. ¿Podemos conversar con ustedes? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver. A ver, hola, ¿cómo están? Viniendo a saludar ¿a quién? ¿A su mamita? ¿Sí? ¿Qué tal? A mi mamá, buenas tardes. ¿Hace cuánto que partió su mamita? Treinta y tres años, más o menos. Ajá, sí. Ok, y una manera tradicional de compartir con ella en este día es viniendo a verla, a visitarla, por supuesto. Sí, siempre venimos en su cumpleaños o a veces no es necesario un día especial, siempre venimos a verla. Ajá, ¿y qué es lo que hacen? ¿De repente comparten unas oraciones, algunas canciones? Sí, aparte de las oraciones, pues mantenemos un momento con ella como que recordando cositas que hemos vivido, ¿no? ¿Cómo se llamaba tu mamita? Hay de Paredes Cáceres. Hay de Cáceres. Cáceres Paredes, perdón. Ok, y para terminar, ¿qué le quisieras decir de repente a la señora Aide si la tuvieses con vida? Ah, si la tuvieses con vida, pues que la extraño mucho, la extraño mucho y que la amo y que la quiero. Claro. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes. Así es, por supuesto, es extrañar al ser más querido, no ahora, sino todos los días del año, pero siempre compartiendo en la intimidad, en momentos y en fechas tan importantes como esta, ¿no? Que se distinguen de repente del resto por la importancia que tiene un día como el de hoy en el que todos recordamos el día de la madre. Jason. Aquí vemos otra familia. Me parece que el cementerio está menos lleno que otros años. Tú me dirás, has estado desde más temprano de repente por ahí o recién has llegado, tú nos cuentas, o ese es un espacio donde hay menos ciudadanos que en otras pabellones de repente. Sí, conversábamos en principio con las señoras que venden flores y nos comentaban que hay menos afluencia de públicos que otros años, esto sí nos lo decían. Caballero, ¿cómo está? Estamos en vivo para Latina Noticias, viniendo a visitar a su mamita. Sí, vengo, yo soy de independencia, vengo de lejos, a una madre se viene a visitar. Claro. Pero a una madre se da cuando está vivo y también cuando se va. De repente una tradición de ustedes como familia es venir y compartir unos traguitos. Un traguito, pues sanamente, papá, sanamente. Muy bien, se respeta cada una de las tradiciones. Muchísimas gracias por atendernos, que le vaya muy bien. Mira los globos, ¿no? ¿Qué le han puesto? Vamos recorriendo y vamos conociendo distintas historias en Lourdes y una manera muy distinta y muy particular que puede tener cada familia para recordar a su mamita. Puede ser madre de familia, puede ser su abuelita. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Estamos en vivo para Latina Noticias. Coméntenos a quién vienen a ver ahora. Bueno, en este momento venimos por, este, mi madre está enterrada acá, mi papá y mi hermano. Estamos acá, este, y este, vinimos siempre para el Día de la Madre. Venimos para el primero de noviembre y también es aniversario de todos los, de todos los cumpleaños. Ella, ella, mi papá tiene treinta y tres años muertos acá. Ajá. Y mi madre. Acá hay tres familiares, nada más de eso, ¿no? Sí, y mi madre vino, venía todos los, casi los treinta años que hay. Ajá, ok. Los vemos con su cervecita, coméntenos, coméntenos salud, salud por eso también. Sí, ahí está, coméntenos un poco, cuál, cuál. Se puede tomar, por eso no lo sé. Así es, si no, si no me meto ahí. Ahora, te picas el diente y a la final se quedas acá. Se quedas acá, no más siempre. Coméntenos cuál es esta tradición que tienen ustedes para celebrar y conmemorar este día junto a su mamita. Todos los años, todos los años es esto, en los primeros de noviembre, cumpleaños, este, cualquier visita, días. No, siempre nos venimos, siempre. Es un día, digamos que te digo, especial, hoy día es un día especial, pero... A menudo vienen a visitar a sus familias. A menudo, sí. Entonces, acá, aquí en este cementerio se nota el valor de la familia. Así es. El valor, si verdaderamente, alguno dice ya, lo enterramos y se quedó y se fue, ya no viene ya. Hay un montón, yo le doy un mensaje a todos para que se acuerden de que tienen un familiar enterrado en el cementerio Nueva Esperanza, el más grande, el segundo más grande en Sudamérica. Eso, muchísimas gracias y que sigan disfrutando en familia, muchas gracias. Gracias. Bien, ahí está. Ay, familia, qué bueno, ¿no? Qué bueno que los veamos con esa sonrisa porque es así como finalmente, es decir, cuando pasa el tiempo, cuando pasa ya el luto, se recuerda a la mamá o al ser querido, ¿no? Con mucho amor, mientras esté en nuestro corazón, mientras esté en nuestra mente, siempre, siempre va a vivir en nosotros, en nuestros recuerdos. Sí, claro, así es, recordar, y uno siempre se queda con los momentos más conmemorativos, los momentos más memorables, los momentos más lindos que pudo vivir con ese ser querido tan entrañable que llega en algún momento de repente a hacernos sentir un poco afligidos, pero siempre tiene que salir ese sentimiento de, digamos, de recordar con tanto amor a las personas que tanto hemos amado, en este caso hablamos de las mamitas. Acá vemos Lourdes, mototaxis que llegan hasta la zona ya más alta, seguimos subiendo y obviamente hay personas que optan por este servicio para trasladarse a otros puntos. ¿Y cuánto están cobrando? ¿Lo usual o un poquitito más? Es un cementerio inmenso. Está entre 3 a 4 soles el servicio, lo que hemos podido preguntar en la parte de abajo, digamos, donde se forma la cola. Ahí, antes de ingresar, hay una larga fila y en ese momento, bueno, aparte de las mototaxis que se apuestan en la puerta principal, están los inspectores recordando en todo momento que no se puede ingresar agua, ¿no? Pero algo contradictorio es que las personas que venden las flores tienen sus bateas, sus cilindros con agua. El agua está emposada en ese lugar, así que... Cuidado con los hongudos. Ahí, de alguna manera, pues... Cuidado con el dengue. Cuidado con los hongudos del dengue. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un ratito nos permite, ¿qué tal? A ver, acá tenemos otra familia. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Estamos en vivo para Latina Noticias. Sí. Para que nos comentes un poco de cómo es que ustedes comparten este momento tan íntimo con tu familiar. En esta oportunidad, ¿quién vienen a visitar? Abuelita. Esta es su abuelita de mi señora, mi esposa. ¿Cómo se llamaba la abuelita? La abuelita se llama... Acá está, me acompaña. Se vio, se vio. Ahí está, mira. Acá está... Acá está la familia Montes. Mi abuelito y mi abuelita juntos. La abuelita y el abuelito juntos. Ahí está. ¿Cómo es que suelen ustedes... A ver, nos acercamos un poquito. Acá escuchamos un poco de musiquita. ¿Qué tal? A ver. La música que le gustaba a la mamá, probablemente. ¿Es una canción que le recuerda mucho a su mamita? Es mi padre. Su papita. Ah, su papá. Mi mamá y mi papá. Los dos. Y esta es una canción que le trae muchos recuerdos, imaginamos, señora. Siempre me trae recuerdos. Sí. Siempre me trae recuerdos. Desde que nací, desde que me vio y desde que me dejaron en el cielo. De repente solían compartir en vida unas cervecitas y por eso las conmemoran así, las recuerdan así también. También. Con un poco de alegría. Un poco de alegría, porque yo sé que si yo lloro, yo sé que cómo está ella. Yo sé que ella está contenta, aunque siempre venimos, no solo por hoy día. Yo sé que hoy día es un día especial, ¿no? Pero hoy siempre me vengo acá al cementerio a ver a mis padres. ¿Algún episodio de esta vida, de la vida en particular, que le recuerda esta canción? Sí, me recuerda mucho a mi madre. Porque con mi madre he trabajado, le he visto hasta el último. Y a mi mamá siempre le gusta esta música. Los guainicos, allá escuchando. Mi mamá es allá escuchando, a Cora Coreña. Y ahí tenemos, Lourdes, una vez más, antes de dejar aquí a la familia, un guainito allá escuchando, ¿verdad? La música nos transforza, ¿no? A ciertos momentos, a ciertos episodios de nuestras vidas, nos remonta a esos espacios tan bonitos que tenemos quizá con la familia, con la mamá que hemos compartido desde chiquitos, ¿no? No sé, yo tengo los recuerdos desde los cuatro años, cuatro o cinco años. Hay gente que recuerda un poquito más grande, ¿no? Y bueno, bueno, es un excelente día para poder hacer quizá esta reflexión también, ¿no? De cuán unidos estamos a nuestra familia, a la mamá. A la mamá. ¿Cuánto podemos retribuirle de todo lo que ha hecho por nosotros? Sí, Lourdes, como bien lo comentabas, la música nos transporta, ¿no? Y nos pone más sensibles, sobre todo en momentos como los de ahora. Venir a visitar a una madre, un padre en general, a un familiar que tuvo que partir a la eternidad y escuchar una música que, una canción que de repente nos haga sentir aquellos momentos tan hermosos cuando los teníamos en vida. ¡Ah! ¡Mira ese hermoso! La verdad que nos toca. ¡Claro, claro! Y podemos sentir. ¡Mira, qué lindo! ¡Qué hermoso! Así es, muy bonito este homenaje. Hola. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Disculpe, ¿podemos conversar con usted? Bien. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Estamos en vivo para Latina Noticias. ¡Qué bonito homenaje que ha hecho usted! Se ha esmerado en traer los globitos y todo. Está muy lindo. Sí, acá visitando como todos los años a mi mami, Eulogia Cuñas Rojas, que ya va a cumplir 15 años de fallecida. Y bueno, esperando aquí a la familia, a mis demás hermanos, ¿no? ¿Usted ha sido la primerita en llegar? Sí, temprano, por lo que quería decorarla, como todos los años siempre, ahí decorándole a mi mami. Claro, ha traído sus globitos, ahí vemos, feliz día mamá, como si estuviese prácticamente en casa celebrando este día tan especial con ella, ¿no? Porque sí, mientras que nosotros llevemos en el corazón a mi mami, siempre lo vamos a tener presente. Y yo sé que ella también está con nosotros, bendiciéndonos. Y le ha puesto su vasito de cerveza también. Sí, como a ella le gusta, siempre, bendando en las ocasiones cuando mi madre estaba viva. Y bueno, pues aquí. Triste, pero también feliz, porque yo sé que está en la gloria de Dios y bueno, triste por la falta que siempre nos va a hacer y nos hace. Ok, señora, muchísimas gracias. Así es, la voz se resquebraja un poco y se entiende, producto también de este juego de emociones que nos genera esta fecha tan trascendental, Lourdes. Y bueno, vamos a continuar nuestro recorrido. Muy bien, qué hizo. Saludar una vez más, si me permiten, a mi madre, a Patricia Dégola, un abrazote desde aquí, la amo mucho. Y recordarle a los televidentes que pueden enviar sus fotitos para que salgan en nuestra programación del noticiero de Latina Noticias y también puedan hacerles un hermoso detalle a su mamita por este día tan especial. Muy bien, Jason, para cerrar nada más, todos nos acordamos quizá de alguna frase que nos dice nuestra mamá o qué nos enseñó, qué es lo que admiramos de ella, tú qué admiras de tu mami o cómo la recuerdas siempre, ¿no? Porque tu mami está contigo. Sí, sí, claro, mi mamá está conmigo. Bueno, la recuerdo siempre como una mujer bastante apegada, bastante luchadora, que se esfuerza siempre por que no me falte nada, por darme todas las atenciones posibles. Es una hermosa mujer, siempre la recuerdo por esa gallardía, esa fortaleza que siempre tiene para salir adelante, pese a muchas adversidades y a sentirse de repente un poco mal emocionalmente y hasta ahí conmigo siempre dándome el aliento. Y el soporte emocional que es a lo que muchos nos hace falta, ¿no? Este soporte que la única persona que nos lo puede dar es la madre. Tengo a la mía afortunadamente, Patricia Dégola, un abrazo desde aquí. Ya estaremos más tarde compartiendo en familia, por supuesto. Ya va, ya va, señora Patricia, va a terminar de hacer su recorrido, que es un poquito largo, pero ya va para celebrar con usted feliz día, la señora Patricia. Y también de repente antes, ya para concluir, tu camarógrafo, ¿quién le quiere enviar saludos a su mamá, a su esposa? A ver, al toque nomás, rapidito. Ajá. Pon el micro, sí. Permíteme acercarme. Claro, claro, el micro, el micro, el protocolo. Dale, Paul, a ver, un saludo para tu mamita. A ver, a ver. Bueno, sí, un gran saludo a mi mamá, a Gladys Pardavé. Ajá. Estoy trabajando ahorita, ya estaré más tarde con ella. Muy bien. Muchos abrazos y muchos besos. Perfecto. Ahí está el saludo de Paul Aguilar, nuestro camarógrafo, que está con nosotros haciendo este largo recorrido, por supuesto. Perfecto. También un saludo para tu mamita, Lourdes, para tus seres queridos. Gracias. A nuestro productor, Marco Castillo, también a su mamita, a todos en general, a todos los de Switcher, la gente de estudio, a todos en general. Bien, Jason. Un saludo para todas sus mamitas, por supuesto. Abrazos para todas las mamás latinas. Muchas gracias por darnos esta información. Vamos.